A ver, mira, aquí tienes cuatro menos dos. A ver, tienes cuatro manzanas, ¿sí? Cuatro manzanas. Te comes dos, ¿cuántas manzanas te quedan? ¿Tres? No, no, escúchalo, papi, escúchalo. Tienes cuatro manzanas, te comes dos manzanas. ¿Cuántas manzanas te quedan? Seis. ¿Cómo que seis? Jeffrey, no, es suma, es resta, no vas a ir a buscar dos chingadas manzanas más. Escúchalo, tienes cuatro manzanas, ¿sí? Te comes dos, ¿cuántas manzanas te quedan? ¿Tres? ¿Cómo que tres? Me acabas de decir tres, me acabas de decir tres. Escúchalo, inocuidad, de que te llores, te rajo la madre. Cuatro manzanas. Uno, dos, tres, cuatro. Te comes dos manzanas. ¿Cuántas manzanas te quedan? Dos. ¿Dos? Dos. No es adivinanza. ¿Cuántas te quedan? Dos. ¿Seguro que son dos? Sí. ¿Sí? Pues ponlo allá, pelaná, ponlo allá. Y cuidadito y me llores en tu libreta y me lo hagas así todo feo, porque te lo borro y lo vuelves a empezar, ¿me oíste? Dale, escríbelo, dale.